Rodolfo Ginás ha escrito más de 20 libros y es a los 59 años el gran maestro de la neurociencia que estudia el sistema nervioso, integrando disciplinas como la biología, la anatomía, la electrónica y la robótica. Por 7 años continuos, el Dr. Ginás ha sido nominado al Premio Nobel de Fisiología, pero no son los premios lo que lo desvela, lo que lo desvela es el cerebro. Gracias por ver el video.